Bienvenidos a Cámbiame, el programa que puede transformar tu vida con solo un cambio de imagen. Nuestros expertos están listos. Max, Glenda, Álvaro, listísimos. Absolutamente. Pues que comience el día, ¿no? Para que perdemos el tiempo. Esto es Cámbiame. Ya no quiero vivir esta agonía, en el espejo veo lágrimas de ayer. El destino quiere que tú me cambies para borrar la tristeza de mi piel. Cámbiame. Cámbiame. Una pasarela mecánica. Tres prestigiosos expertos en moda con el poder de cambiar tu imagen. Cuando la puerta se abra, tendrás un minuto para convencerlos con tu historia. Si los tres expertos presionan el botón, la banda se detendrá. Lo que significa que ninguno de ellos ha decidido hacerte ningún cambio. O podrás obtener un cambio express en el que uno de los expertos se levantará para hacerte unos arreglitos en tu ropa, cabello o maquillaje. O bien, tendrás un cambio inmediato que se hará en backstage, donde te maquillarán, peinarán y cortarán el cabello. Pero si por lo menos uno no presiona el botón y llegas al final de la banda, habrás obtenido un cambio total. Uno de los expertos tomará tu caso para transformar totalmente tu imagen. Pues creo que nosotros cuatro estamos listos para comenzar a escuchar historias. Claro. ¿Listos? ¿Cómo vamos? Yo creo que sí. Vamos a ver el siguiente caso. Muy bien. Perfecto. Me encanta la idea. Vamos a verlo. La verdad es que no soy tan fuerte como tú pensabas. Es una frase muy de relación, ¿no? Sí. Es muy de ruptura la relación. Yo creo que en el fondo todos tenemos una parte de vida tremenda, especialmente cuando estamos en pareja. Sí. ¿No? Pero no creo que sea algo de pareja eso. ¿No? ¿No de qué? No, no, no. Yo creo que ese será algún conflicto madre e hija, puede ser. Hola, mi nombre es Virgen de García. Tengo 32 años y soy ama de casa. Yo necesito este cambio porque necesito reencontrarme conmigo misma, recuperar mi autoestima y sobre todo volver a ser la persona que yo era antes. Hace casi ya cuatro años, como les comento, me convertí en mamá. Entonces, diagnosticaron a mi hijo con una malformación, con labio y paladar hendido. Han sido años muy difíciles entre operaciones, doctores, medicamentos, todo lo que conlleva, ¿no? Terapias. Entonces, me volqué 100% en mi hijo, en su bienestar y en sacarlo adelante. Es por eso que me olvidé de mí, de mi persona, me descuidé. Yo era la chica que siempre traía las uñas pintadas, maquillada, se preocupaba mucho por su físico. Entonces, después de esta terrible noticia, dejé a Viridiana y saqué a la mamá, a la persona que tiene que dar todo por su hijo, ¿no? Entonces, no hice nada más, más que enfocarme en sus operaciones y en su rehabilitación. ¿Ya está bien tu hija? Ya. Afortunadamente, ahorita estamos en la época de la terapia. Tiene que llevar terapia de lenguaje. Ok. Le falta otra operación, pero esa ya es de ortodoncia. Entonces, obviamente me duele. Es una situación bastante difícil. Sí, tal cual. Y más como mamá primeriza, ¿no? O sea, tú te lo imaginas todo muy bonito, así como que el embarazo perfecto, el parto perfecto. ¿Es tu única hija? Sí, es niño. Es tu niño. Sí, Sebastián. Es el único que tienes. Sí. Sabes que yo veo que, o sea, tienes, explicas todo muy claro. O sea, la historia está ahí. Entonces, siento que también, si sabes que por tu hijo tienes que cambiar y todo esto, entonces tú también sabes cómo es la solución. O sea, tú te tienes que poner las pilas y tienes que salir adelante también por ese hijo. Estar bien tú para que puedas estar bien por él. Yo creo que podemos hacer algo por ti. Un cambio, porque todo lo tienes en el contexto, pero yo sí quisiera ayudarte un poquito. Un empujoncito le vas a dar. ¿Eh? Un empujoncito le vas a dar. Un empujoncito. Vaya. Sí. Vamos a hacer un cambio inmediato. ¿Ok? Ok. Un cambio inmediato. Nos vamos a ir atrás y vamos a hacer un par de joterías, como yo digo, para que renazca esta muñeca que llevamos dentro. ¿Te parece? Claro. Pues vamos. Muchas gracias. O sea, efectivamente, necesitas un empujoncito. Por lo menos un empujón, la verdad que me parece que es fuerte la historia que tiene con el hijo y todo. Y haberse dejado, es lógico, por la transición también. Debe haber sido muy fuerte. O sea, entre el hospital, las operaciones. Amo a Glenda más que nunca en mi vida. La amo más que nunca, de verdad. O sea, pedía yo, rogaba allá atrás. O sea, por favor, que se la lleven, que le den ahí un cambiecito, porque es lo único que necesito. Es que a mí me pasó por tocar muy temprano. Yo lo sé. Sí, a veces se puya antes de lo debido. Y de verdad, cuando dijo, me voy a parar y me la voy a llevar, dije, gracias. Gracias, porque creo, además ella lo dice, que antes se arreglaba mucho, se maquillaba y creo que nada más es regresarla a la mujer que era. Sí, volverla a encarrilar. Totalmente. Pero la verdad es que con la historia del hijo y todo, la verdad es que es fuerte. O sea, se lo merece. Muy. Por supuesto que se lo merece y estoy feliz. Y ojalá, estoy segura que con esta historia Glenda sí nos va a platicar un poquito más cuando vayamos allá a ver qué está haciendo. No creo. No. Vamos a verla. No te va a soltar nada. Yo pienso que se le movió un poco el corazón. Vamos a ver qué está haciendo. Pero no con nosotros. Entonces vamos a usar unos tonos oscuros, oscuros, porque la vamos a poner en súper sexy. La vamos a regresar a súper... Glenda, ya está aquí tu peor pesadilla, que quiero saber qué le vas a hacer a Viridiana. ¿Nos vas a platicar un poquito? ¿Qué es lo que quieres saber, chismosa? Sí, soy chismosa. Pero es que el problema es que yo soy la que doy la cara del chisme, pero ellos también quieren saberlo. Claro. Chicos. Somos todos, Glenda. Ah, pero todo quieres saber al mismo tiempo. No, mi amor. Mira, solo te puedo dar dos, tres tips. Escuchamos. A ver. Sexy, sabrosísima, se va a regresar a su casa. Súper cachonda. That's it. Ya acabo. ¡Eso me gustó! O sea, triple sexy. Bueno, de Glenda, de Glenda no esperaba yo menos. Te dejamos que trabajes en paz. Déjanosla hermosa nada más. Más que un empujoncito, es un empujón. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es de los casos que más me ha conmovido? ¿Sabes qué gusto me da ver a Glenda tan convencida de que la va a cambiar y que la va a regresar a esa mujer que ella era antes? La va a devolver a su hábito normal, está bueno. Y su hijo también va a agradecer ver a una mamá nueva. Bien, bien, bien. Totalmente. Y arrancar y por lo menos afrontar esta nueva etapa con las cosas un poquito más resueltas con el hijo y demás, desde otro lugar, con otra energía. Que también ya ha pasado su parte difícil. O sea, ahorita es una época de disfrutar. Claro. Sin duda, sin duda. Qué misteriosa, ¿eh? Sexy, qué tan sexy. Ay, ya sé que no te dejo de molestar, perdóname. Pues muy. Bomba sexual. Muy contenta. Como tú de sexy, así tan, tan. Pues muy sexy. Así, es que está cachondísima porque ella quería eso, ¿no? Y tiene todo. Y tiene todo. Totalmente. O sea, le enseñé dos que tres truquitos. Y si hay algo que Glenda sabe, dime cómo está ahora la energía de ella. Alta, ¿cómo es una mujer sexy? ¿Se quedó emocionada? ¿Cómo es una mujer sexy? Cachonda. Efervescente. Sí, totalmente. Totalmente. Como burbujas. Así la dejaste ya. Obvio. Y todavía no ha cambiado. Imagínate lo que vas a hacer cuando ya cambie. Guau. Qué emoción. Estoy encantada. Tengo muchas ganas de verlo, ¿eh? Mucha. Por eso amo, cámbiame. Por eso lo amo, porque te cambia la vida en un segundo. Y eso es lo que está pasando con Meridiana. Así que si quieren participar, solamente tienen que venir a Cámbiame. Aquí estamos esperando para cambiar y transformar su vida. ¿Qué esperas? Tal cual. ¿Qué les parece que nos vamos a otro caso? ¿Vamos? Sigamos cambiando vidas. Pues dale. Vamos a verlo. No puedo vivir ni conmigo ni sin mí. Sass. Qué difícil, ¿eh? Porque siempre son esas inconformidades. A mí se me hace que es una mujer. Esas cosas son de mujer. Sí, es muy de mujer. No puedo vivir conmigo ni sin mí. Es muy de mujer. A ver. Se están viendo muy mal. A ver. Y no me está pareciendo. ¿Por qué están hablando las mujeres? A ver, ustedes dos. En la realidad estamos siendo objetivos. No estamos como... No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Los hombres de verdad que luego de repente se les pasa a la mano. Es que somos más, somos más barcos. En ese sentido somos más prácticos, ¿no? Ver la vida un poco más tranquila y no tener tanto... Estoy de acuerdo que son más prácticos, pero nunca mejores. No, no. No dijimos mejores. Ya esto fue pelea de... No dijimos mejores. Pelea de sexos. Ya, ya, ya. No dijimos mejores. Dijimos una más práctico. Esto sí me calienta. Honestamente. Honestamente sí ya estoy. Trae que salga. Vamos a ver. Vamos a ver quién tiene la razón. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, no. Mira, mujer. No puede ser. Bueno, pues ya está. Hola, mi nombre es Virginia. Tengo 60 años. Soy ama de casa. Tengo tres hijos. Los adoro mucho. Soy ama de casa. Atiendo a mis hijos. Atiendo a mis nueras. A mis nietos. Y yo quisiera tener un tiempo para mí. Quiero sentirme bien. Quiero que me... Estas manchas me salieron en la cara. Me siento muy mal. Mi cuerpo no me ayuda. Tengo que usar ropa muy holgadita para que no se me vea mi cuerpo. Yo quiero... Me gustaría que me hicieran un cambio para sentirme otra. Otra mujer alegre, bonita, fea. Porque ya estoy harta de ser una ama de casa de tiempo completo. Estoy harta. Quiero renovarme. Quiero sentirme bonita. Para mí, sentirme yo a gusto. Ser una mujer... Yo quiero ser ama de casa. Atender a todos. Estoy cansada. Harta. Harta. Yo te llevo con tu suerte, Virginia. Me emocionó. ¿Sabes, Virginia, por qué? Sí, estoy harta. ¿Sabes por qué no premié el voto a Virginia? Porque me acuerdas mucho de mi mamá. Estoy harta. Y luego ser ama de casa, nadie me agradece, nadie me dice, mamá, te quedó riquísima la comida. Haces... No, no, nada. ¿Y no te dicen que estás linda, tus hijos? No. Ah, pues a esos hijitos yo les voy a llamar. Hay que ponerlos en regla. En regla. No. ¿Y tu marido? Mi marido, él nada más me dice que es mi obligación atender a mis hijos, a las nueras, a los nietos. A ver, a ver. ¿Sabes por qué yo no seguí adelante con este caso? Porque cuando me dijiste que atendías a tus nueras, me dio algo. Sí. Yo amo a mi nuera, pero no la voy a atender nunca. Sí, yo también las quiero, pero no, ya... ¿Los hijos están acá? Los hijos... Están... De hecho, iba yo a decirle a Glenda que tiene ganas de regañar a uno, pero tenemos a Jesús aquí que le va a tocar el regaño. ¿Cuál es? Jesús. Ahí va. ¿Cómo estás? Bien. Ay, quédate sentadito. Tú, a ver. Primero, un regañito de Glenda y luego te pregunto qué piensas de que tu mamá está aquí. Glenda, ¿qué le querías decir? ¿Está tu esposa contigo? No. Ay, qué bonito. Se salvó. Se salvó. Se salvó tu señora, ¿eh? No hay nada más lindo y te lo dice una madre de un hijo grande, hermoso. Que siempre me está diciendo que estoy bella, aunque no lo esté. Y él siempre está haciéndome sentir una madre maravillosa. Total. Es bien importante, porque más allá de que tu madre sea una buena madre, es una mujer. Sí. No hay que olvidarlo. Totalmente de acuerdo. No hay que olvidar. Necesitamos que nos lo recuerden de vez en cuando, es real. ¿Cómo ves a tu madre? Sí. La veo guapa. ¿Y por qué no se lo dice, mi amor? ¿Y qué más? Para, para, para. ¿Guapa y qué más? Sí, déjalo. Contada. Es una buena madre, ¿no? Pues, es una buena madre. ¿Y qué más? Ábrenos el corazón, así como si estuviéramos en la sala de tu casa y fuera 10 de mayo. Ábrenos el corazón y dinos en realidad qué es tu mamá para ti, porque estoy segurísima que debe significar mucho para que estés aquí con ella, porque la estás apoyando. Sí, claro que la apoyo, sí. Te pido un favor, háblale a ella como si nosotros nos estuviéramos y dile realmente qué es para ti, lo que nunca le has dicho. Haznos ese favor. Aunque no te lo digamos a veces. Ven, 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 porque así de lejos a mí las cosas como que no me laten tanto aquí. Ahora sí díselo. Nos querés importarle para nosotros, que te queremos mucho. Ay, gracias, hijo, gracias. Ajá, y pues que te apoyo en este, en esto. No me lo habían dicho y tú, soltame, le estás diciendo. Sí, pues sí, somos un poco fríos. Siento muy bonito. Sí, mamita, somos fríos, pero... A mamá se las miren se las miren. Claro. Vente a Jesús conmigo. Aparte, señora mía, usted sabe que tiene un estilo. Yo la veo de todas formas que sí, la vamos a regular, vamos a cambiar. A ver cómo me quedan, mira, mira. Pero eso es un problema de talla. Eso es un problema de talla. Usted sabe que tiene mucho estilo. Mire, su cosita, sabe, o sea, le gusta. Además está bella. Sí, me gusta. Bella. Que tienes lo tuyo de coqueta, ¿eh? O sea, que lo que sí... Mira, mira, mira. Eso, eso. Es el sol. Mira, mis manchas, eso me apena mucho. Pero hay tratamientos que se pueden buscar para poder tener ese logro de quitar o minimizar un poquito las manchas. Aparte ya está cansada de ser amada de casa. Sí, ya, 60 años tengo ya. Nos tenemos que recuperar y hay que pensar en ti, hay que apapacharse. Sí, exacto. Y ya están grandes tus hijos todos, como aquí con mi compadre. Sí, ya, ya están grandes. Sí, entonces ya. Tiempo para uno. Es tu tiempo ya, es tu tiempo. Chao. Y ya también ya digo ya. Jesús va a cocinar de hoy en adelante. Claro. Ay, como que sentí que me dijo. Qué bueno. Qué bueno. Si quiere. Siento que no voy a comer más entonces. Es correcto, es correcto. Sabes que es bien importante que ya, cuando uno ya ha terminado la labor de madre, hay que recuperarnos como mujeres. Y nada mejor que Álvaro para cantar eso, ¿eh? Yo me voy con usted, señora mía. ¿Sí? ¡Eh! ¿Te parece? Sí, salió, ¿eh? Gracias. Qué lindo, eres muy lindo. Ese bombón, doña Cristina, lo va a dejar más hermosa de lo que ya está. Ay, gracias. Me muero porque vaya a notar ese cambio, por favor. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, pero mamá, ella va a regresar otra. Se va la bichina antigua y va a regresar la bichina renovada. ¿Estás feliz, Jesús? Sí, contento. Yo voy a estar supervisando ahí a Jesús, ¿eh? Totalmente. Mientras nosotros seguimos aquí debatiendo a ver si es cierto o no, usted no se mueva porque esto es Cámbiame. Y ahora vamos con uno de los casos que sin duda más me ha movido. Y agradezco que tú hayas cambiado de opinión al final y que aunque los tres tocaron botón, al final te la llevaste. De verdad, no sabes cómo lo agradezco, Viridiana. Me movió el alma, me movió el corazón y creo que ya está lista. Y eso me tiene muy emocionada. Ah, pero ¿nos quieres adelantar algo? Aquí lo único que yo intenté hacer, porque evidentemente no tengo mucha amplitud de tiempo, es retomar y decir, bueno, ok, vamos a levantarle el ánimo, vamos a hacerle un peinadito que se vea sexy, para que se acuerde que también no solamente es mamá. Totalmente, y además de mamá y de ser mujer, también es esposa. Y me gustaría preguntarle a Israel, su esposo, qué opina de todo lo que está pasando allá adentro o ya pasó, y qué esperas, qué esperas de tu esposa ahorita que salga, porque estamos a nada, a nada de descubrirla. Ese empujón que necesitaba, porque ella es hermosa por ser mamá, es hermosa por ser mujer, pero más allá de eso, de repente y después de cuatro o cinco años complicados, un empujón a nadie le va mal. Totalmente. Es el momento de celebrar la vida. ¿Ya, ya podemos verla? Ay, ya, ya está lista. Quiero verla. Por favor. Que me digan qué opinan. Miridiana. ¡Wow! Qué linda está. Muchas gracias. Es la primera que te voy a decir. Qué bonita. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes por su ayuda. A Glenda. Bueno, a Glenda en especial por su ayuda. Y esto es un gran cambio para mí. Esto me alienta a seguir adelante y a darme más ánimo, ¿no? Claro. Para sacar adelante a mi familia y sobre todo a mí misma. Muchas gracias. No, 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 no. Sale de aquí una nueva Viridiana. Sí, claro. Una nueva mamá, con las mismas preocupaciones, pero viéndolas desde otro lado. Claro. Tu hijo va a agradecer ver lo que estoy viendo yo. Estoy viendo una mujer llena de luz, llena de esperanza, con ganas. Y a su hombre también, ¿no? Claro. Bueno, yo le dije que aquí el ganón es él. Pero a ver qué piensa también, ¿eh? Él no va a mirar. Él no va a mirar. Ah, eso quiero saber. Vamos a preguntar. ¿Qué me parece? A ver qué piensa. Dime qué opinas de esta cosa tan hermosa que te acabamos de poner aquí enfrente. Lo acabas de decir, hermosa. ¿Verdad? No más. Él lo es y el empujón para arriba. ¿Y estás de acuerdo que no solo tiene que ver con lo de afuera? Claro. Que hay algo ahí en el alma que se está sanando. Se te ve, se te ve hermosa. De verdad, felicidades una vez más. Gracias por permitírmelo. Muchas gracias. Gracias por permitírmelo y por gozar de este momento contigo. Estoy muy agradecida contigo. Y yo deseo con todo mi corazón que te lo lleves para siempre. Eso sí va a ser. Muchas gracias. Me gusta su reacción. Ahora ya. ¿Quieres verte? Claro. Sí, porque... Por favor. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás. ¡Ah! ¡Ay, mi vida! ¿Qué tal? ¡Qué me pasa! ¿Te gustas? ¡Qué pelazo, eh! Pelazo. ¿Qué te parece? No, no puedo hablar. ¡Mi vida! No puedo hablar. De verdad, estoy impactada. Nunca... ¿Cómo algo tan sencillo, tan... No tan elaborado, puede hacer grandes cambios, ¿no? O sea, no necesito... Eso eres tú. ¡Guau! Era ese empujón, ¿no? No sabía por dónde empezar y ahora... No, hombre, no, ya. No, hombre. A tirar el chongo, mi amor. A tirar el chongo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué rico que te gustó, mi amor, querido! Sí, muchas gracias. Disfrútalo. Disfruta esta nueva etapa. ¿Me permites una raza? ¡Ay, claro! Por favor. Gracias, amores. Gracias. Ahora, rapidito... Rapidito, diles al público cómo se hace el hechizo. Cuando uno dice, bueno, ya es hora de salir... Ya llegó tu novio, ya llegó tu esposo por ti. ¿Qué haces cuando estás en la puerta? ¿Piso? Eso. Eso. ¡Pela! ¡Qué bravo! 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 ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Una historia más que cierra llena de alegría, que cierra llena de esperanza y que estoy segura que a partir de hoy su vida va a cambiar. Sin duda alguna. Es que está la vida diferente. Ya estaba como más alegre. Siempre vemos ojos brillantes. Siempre vemos el ojo brillante cuando cambia. Y eso se agradece. Y ahora no la pagamos con nada ni con lo que nos puedan pagar aquí. Exactamente. Y estoy segura que tú también lo vas a agradecer. Gracias. Hoy la llevas a cenar. Claro. Por favor. Mínimo, ¿eh? Y romanceada y tobelita y toda la cosa. Claro. Claro que sí. Ahí se lo encargo. Se lo merece. Este es solo una muestra. Es una muestra más de lo que pasa aquí en Cámbiame. No hay nada que me ilusione más que cambiar una carita triste por una sonrisa inmensa. Y estoy segura que este va a ser el siguiente caso. Vamos a verlo. Tengo mucho bla, 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 pero a la mera hora mis chicharrones no tronaron. Ay. No sé por qué, pero me identifiqué. Me identifiqué. ¿Por qué de todo? Eso también puede ser como el que mucho abarca, poco aprieta. No. ¿Por qué? A la mera hora mis chicharrones no tronaron. Es que no consiguió lo que ella quería o lo que él quería. En mi tierra diríamos como un pájaro nalgón. ¿Cómo es eso? A ver, explícanos. ¿Puro pájaro nalgón? Mucho, mucho, mucho y nada de nada. Es así. Esa es la traducción. Vamos a ver entonces. Hola. Qué hombre. Mi nombre es Germaine. Tengo 24 años. Soy cantante. Tengo un blog. Me considero una persona muy divertida y me encanta hacer reír a la gente. Debido a lo que me dedico, he sufrido un poco de discriminación por el peso o porque soy negrito. Y pues eso creó una depresión muy fuerte en mí. Llegué a pesar 125 kilos. Mi mayor refugio fue la comida. Y ahorita estoy trabajando en sentirme bien en el interior y en el exterior. Y creo que esto me ayudaría mucho a recuperar esa seguridad y, no sé, a ser más feliz. ¿Cuál es tu mejor talento? Porque dices que haces varias cosas. Cantar. La verdad, sí. Cantar es una muestrica. Es lo mejor que hago. Una muestrita. Ok. Claro. Alvito. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo volando al ras del suelo? Ah, pero la canta muy bien. ¡Buencia! ¡Es el de Bully! ¡Buencia! ¡Aplausos! Además, a mí me encanta tu look, ¿eh? Yo me dejaba la greña más larga. Exacto. Está súper bien. Es increíble. Ese look es súper llamativo. O sea, el del pelo y todo. Digo, es un poco un factor así como de atención. Y te quedas súper. ¿Qué tipo de bloguero eres? Hago... A ver. Como que me quejo mucho, ¿no? O sea, sí. Me quejo mucho como de las cosas que pasan, de la gente. Pero lo hago de alguna manera cómica. ¿Hacés bullying? No, no, no. Nunca, nunca. Nunca me meto con las huellas de abandono de nadie. Pero, pero, pero sí. Y, o sea, es más como cómico. ¿Qué cosas pones? A ver. Por ejemplo, hice el último, que es como las etapas de la fiesta. Entonces, cómo va subiendo el alcohol. Ajá. Y todo eso. Hice las 25 canciones que más me gustan. Lo que me llama la atención es, digo, te veo como súper extrovertido. Desde el look, inclusive, digo, por lo del pelo y todo. Y a su vez hablas como de esta situación que estás pasando también interna. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Creo que más fue por lo del trabajo. Llevo como muchísimo tiempo intentando entrar en el medio que me apasiona muy, muy, muy cañón. Y siempre ha habido como trabas y siempre son esas trabas por lo físico. Siempre son. Que si el peso, que si el color de piel, que si no quedas en tal perfil, que si mejor buscamos a otro. Entonces, eso siempre me ha como bajado. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú qué escondes ahí atrasito de todo este rollo de ja, 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 jijiji, ju, ju, ju? ¿Hay algo atrasito? Creo yo que sí una parte de mí lo hace como para entrar, como para pertenecer. Es tu approach. Ajá. Tú abres la puerta con eso. Con el humor se gana mucho. Ajá. Pero, evidentemente, pues me doy cuenta que sí, salgo de aquí o de donde esté y vuelve otra vez lo mismo, inseguridades y así. Pero no me gusta mostrarlas. Pero ya te diste cuenta por qué razones. Ah, ¿verdad? Tú lo sabes. Tú lo sabes. Ahí está, en tu corazón. Tú sabes perfectamente hacia dónde vas. Tú lo que sí. Porque aparte el look lo trae, mira. Está súper bien. Es correcto. Y lo del sobrepeso también, mira, ni siquiera tienes así sobrepeso. No, bajé, bajé mucho, bajé mucho. Sí, porque la verdad estás muy bien. A ver, ¿sabes por qué te rechazamos? Porque realmente tú tienes esa impronta. Tienes esa, ese look, tienes esos pelos, esa actitud. Lo tienes. Lo tienes ahí, ahí lo traes. O sea, tenés una personalidad que es atractiva. El look está bueno, el pelo llama la atención y te diferencia del resto. Digo, ¿por qué cambiar eso cuando claramente, digo, te juega a favor? Así, totalmente. Ríes y contagias. Con dos segundos. Pero entonces, ¿sabes? Es en serio. ¿Quién es el germán de verdad? Ahí está la respuesta. Sí hay una cierta aproximidad de lo que muestro, de lo que soy, porque me encanta ser así. O sea, no me gusta como ir por la vida chillando y, ay, me pasó esto, ay, me pasó. No, o sea, me gusta realmente darle una buena cara a todo lo malo que pasa, pero evidentemente, pues, soy ser humano y llegan momentos en los que no puedo. Y de repente digo, oh. Pero nos pasa a todos, ¿eh? Digo, hay que permitir también ser un poco vulnerable y mostrarse también de ese lado. Sí. No podemos ser siempre el que sonríe todo el tiempo y que todo el tiempo está bien y que no necesita de nada, porque también lo percibimos y vemos que no es tan real. Y la ironía, el humor negro, y te lo dice quien lo sabe. Literal, literal, qué divino. Me encanta, me encanta tu color además, yo lo adoro. En realidad, el humor negro tiene que ver con las inseguridades. Yo te lo digo porque yo también lo manejo mucho, ¿eh? Por ejemplo, ¿con quién vives? Solo. ¿Cómo es tu vida? ¿Vives solito? Sí. Desde los 15 años vivo solo. ¿Y tu familia dónde está? Pues, por ahí. Ay, muy bien. ¿Pero desde los 15 por? Por ahí. Me salí de mi casa debido a que mi familia no aceptaba a lo que yo me quería dedicar. Ok. ¿Por qué? ¿Qué te decían? Pues que este medio era como muy feo, de muchos vicios, de que me iba a perder y demás. cosas, entonces no aceptaron, entonces, pues mi familia prefirió decir, pues si quieres hacerlo, pues vete a otro lado. Y entonces yo, a mí no me dicen dos veces las cosas. Te lo tomaste literal. Sí. Entonces me salí con la esperanza de encontrar algo. Han pasado cosas, vaya, pero no a lo mejor las que yo quiero que pasen. Pero hay que tener consistencia, hay que tener paciencia. Digo, por ejemplo, hablemos del look. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué colores te gustan? Yo te veo que andas con esto negro, la somarrita. Yo estoy vestido así, igual, así como de negro, así porque, pues como antes tenía sobrepeso, dicen que el negro favorece. ¿Qué tiene igual el negro? Sí. Entonces. Sí, 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 eso es cierto. Entonces, pues soy como más, no me atrevo mucho como a vestirme de colores o de... Pero tienes todo con qué hacerlo. Imagínate. Es increíble. Porque me siento ridículo. Está perfecto usar negro, chicos. Yo uso negro todo el blanco. No, está perfecto. Sí, a ver, el mundo de la moda, el mundo de la moda, somos unos cuervos. Todos andamos de negro. Pero bueno, yo creo que ya tienes unos tips. Ok. Yo creo que ya sabes por dónde. Hay que rascarle al corazón. Perfecto. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias y mucha suerte con tu carrera. Muchas gracias. Ya te veremos en la tele. Sí, ojalá, ojalá. Ya habrá que ir. Tantas muy bonitos. Muchas gracias. Chao. Gracias. Que te vaya bien. Me encantas. Su pelo es increíble. Me encanta. Todo, a mí me gustó el look, la personalidad. El color de piel me fascina. Aunque no lo crean por primera vez, estoy de acuerdo con ustedes. ¡Va! ¡Oh, bueno! Aleluya, pero estoy de acuerdo con ustedes. Pero además con el chirismo que no los dice. No necesitaba nada. Nada. De verdad, nada. Nada. Y les voy a decir algo. Que lo que habló con ustedes fue suficiente para que él transforme su vida. Sin duda alguna. Tiene una impronta increíble y él va a llegar a donde quiere llegar. Y que se vea realmente en el espejo que tiene una cosa increíble. Lo que le dijiste, Max, que el pelo mientras más así más para. Sí, claro. Por favor, yo también quisiera quedarme hablando horas de él porque además quisiera que nos estuviera cantando todo el programa. Pero, ¿les parece si vamos a un corte comercial para seguir escuchando y conociendo historias de vida? Perfecto. Esto es Cámbiame, no se muevan. Ya estamos de regreso en Cámbiame, el programa que puede transformar tu vida con un cambio de imagen. ¿Saben que cuando yo empecé a escuchar a Virginia, su caso, hay tantos casos así en México? Bueno. O sea, y es lo típico del día de las madres en los mexicanos. Bueno, les regalan una plancha a la mamá o una olla para que les haga de comer. Digo, por Dios, eso no es un regalo. Y es lo que pasa con Virginia. No es posible. Lo que más me golpeó, digo, como hijo, es cómo puede ser que no la reconozcan, ¿no? Que nunca le digan gracias o te quiero. O que está de ella. Que está de ella. Una cosa motivacional, ¿no? Además, yo creo que ya hay un momento en donde ya te casaste, ya tienes a tu esposa. Bueno, pues ya que te haga de cocinar tu esposa. Sí, totalmente. Yo no me meto que sí, que qué rico que los domingos se junten todos y coman en casa de la abuela. Claro, que la lleven a comer fuera de casa. Pero por voluntad y cuando hay ganas. No obligatorio y no como rutina de que, bueno, que mamá cocine todos los domingos y que se esclavice en la cocina. No, ya, que se recupere ella y que diga, esta soy yo, ya se me quieren invitar a comer, que me saquen. Es que no sean madres abnegadas que van soltando, soltando y luego los chicos se van encaramando, encaramando. Sí, tal cual. Vamos a ver, porque estoy segura que algo debe estar platicando con Álvaro. Seguro. Vamos a meternos a ver si podemos espiar algo. Bueno, Virginia, primero que nada, te agradezco por darme esta oportunidad de ayudarte. Y nada, bueno, cuéntanos, cuéntanos de tu vida. ¿Cómo es un día? Me levanto, me baño, saco a mis perritas a darle su buentecita. Desde 11 de la mañana me meto a la cocina a preparar para cuando las, de las 5 de la tarde, mis hijos, mis nueras y mis nietos. Y llega el batallón. Llegan y entonces yo tengo que atenderlos, haciendo los demás quehaceres, barrer, trapear y ya sabes lo que es una casa. Tú lo que decías es que llegó un momento en tu vida que te sentías cansada. Ah, sí. Es que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada ni tampoco decirles ya déjenme en paz, váyanse. Mi esposo siempre dice que es tu obligación. Si tú que eres su madre no los ayudas, ¿quién los va a ayudar? ¿Cuál es tu miedo en decir que no? Mi miedo es que se enojen conmigo. ¿Por qué no? Porque van a decir, ay, mi mamá mala. Es mala porque ya no quiere que vengamos, ya no nos quiere preparar de comer. Eso sí. Pero ya lo hiciste toda tu vida. Es lo que, o sea, ya te mereces un descanso. Sí, yo lo sé. Pero está mi esposo siempre. Hoy vamos a ser egoístas y nos vamos a dedicar totalmente a ti. Hoy es tu vida. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, si tú estás preparada, vámonos para allá. Claro que sí. Y vamos a ver qué nos pasa con el cambio. Bueno, claro que sí. Estoy preparada. Muchas gracias. Muchas gracias. Y llegamos a la tienda. Vamos a platicar sobre qué colores son los que a ti te gustan. Me gustan colores, claro. Y por ejemplo, faldas, o siempre eres muy de pantalón. Pantalón. Vamos a ver, si tú me dices de pantalón, sería como elegir primero alguna camisa. Ah, esa está bonita. Mira, también nos accesorios. Perfecto. Te queda divino todo. ¿Verdad que sí? Estoy con una modelo. Oh, gracias. Bueno, Jova, a mí me gusta, la verdad, el largo que tiene ella. Pero también nos podemos arriesgar a hacer algo más corto y también por su edad le queda muy bien, ¿no? Más ligero, con más movimiento, arriesgarnos a hacer algo más diferente a lo tradicional. Exacto, hay que arriesgarse, por supuesto. No, nada tradicional. Nos va a quedar mal. Claro que sí. Ahí está. Álvaro, cuéntanos, ¿cómo vas con Virginia? No, sé, chismoso ya. Ross y los demás. Ah, bueno, ya por lo menos ya aceptó que somos los tres. Aquí estamos nomás milando como el chinito. Sí, ni hablamos. Ya, Jova, ¿les digo algo o no? Claro que sí nos tienes que decir. ¿Ya viste el color? Mira, la verdad es que nos vamos a basar en el color rojo, blanco, negro, azul, naranja, amarillo, verde. Álvaro. Es como un alcohíris. ¿Vas a hacer una manajifada? Azul pastel. Azul pastel puede ser. Sí. ¿Verdad, Jova? Claro. Azul pastel. Bueno, ya, no molesten más. Vengamos a trabajar, vengamos a trabajar ya. Adiós. Ok. Azul pastel, adiós. No creo. No, ¿verdad? No. Bueno, pues yo la verdad es que azul... No creo porque Alvarito dijo que Virginia le hacía acordar a su mamá y no creo que a su mamá le pintara la punta. Bueno, ¿qué tal? Si lo que quiere Álvaro es de verdad hacer un cambio total y absoluto en Virginia, porque ella llegó con tantas ganas de cambiar. Dijo que iba a ser el pelo. Azul. No, dijo que era, solamente dijo que era azul pastel, pero no dijo que... Era como un azulillo pastel. Algún invento, nomás para despistarnos. Si tú quieres ser el próximo al que le cambiamos la imagen, este es el lugar correcto. Solamente escríbenos a los datos que están en pantalla. Esto es Cámbiame. Regresamos. Cámbiame los pies, no, cámbiame. Cámbiame los pies, no, cámbiame. Estamos de regreso en esta fábrica de cambio de imágenes, en esta fábrica de transformaciones de vida, de cumplir sueños. Y este caso, Álvaro, es una gozadera. Desde que Virginia se arrancó el suéter, lo aventó y dijo, estoy cansada y ya no quiero ser solo ama de casa. Bueno, yo me quería de verdad así ponerme a aplaudir y ponerle un monumento. Platícanos un poco de su transformación. Pues mira, fue un caso que a mí me conmovió mucho y se lo dije a la señora cuando la vi pasar por primera vez. Me recuerda a mi madre. Es una mujer tan tierna, o sea, tiene una energía tan bonita. Y bueno, o sea, empezó obviamente... Es una persona que no te dice que no, ¿sabes? Eso está buenísimo. Entonces, nada, pues le dijimos que hoy era su día y que era el momento y que si quería decir que no a lo que fuera, pues ahí va. Yo quiero hacer una pregunta porque si algo dejó muy claro Virginia es que nunca más va a estar... Va a ser la cocinera y va a seguir cocinando para sus nueras para hacer muy bien. Yo quiero ver Jesús qué opina al respecto. Jesús, tú escuchaste junto con nosotros cuando dijo, ya estoy harta, ya no quiero seguir cocinando. ¿Le van a cocinar ustedes a mamá ahora? Sí, claro que sí. Ay, mira donde no sea cierto, lo tenemos grabado, ¿eh? Yo creo que ya a las esposas ya les toca cocinar porque yo sé que ella cocina mucho para ustedes. Y qué bonito que sea un punto de reunión la casa de mamá, me parece increíble. Pero lleguen ya con la comida hecha para que ella no tenga que trabajar. Porque ella va a estar tomándose su tiempo para dejarse guapísima como le enseñó Álvaro. ¿Prometido? Prometido. Virginia, ya la hicimos. ¿Estás listo para ver su cambio? ¿Ya podemos? Si están todos listos, ¿ya? Ay, ya, por favor. ¿Delante que la veamos? Sí, vamos. Pues vamos a ver. Bueno, listos. Ok, vamos a ver, Virginia. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué linda figura! Está insoportablemente bella, bella. Muchas gracias. Y como ven, es una mujer que tiene mucha clase. Mucha clase. Totalmente. Totalmente. Por más de que yo no estaba viendo su imagen, tal vez su ropa no representaba eso, pero yo dije, esta mujer la puedo sacar súper sofisticada, súper bonita y elegante. Así me tienes. Con la boca abierta. Álvaro, qué bárbaro. Yo también estoy muy sorprendida de traer esta ropa. Solo voltea dos segundos porque te tiene que disfrutar. Jesús, ¿cómo la ves? Hermosa. ¿Verdad? Que se ve guapísima. Me ve muy bien. Y además tenemos una noticia. Así ya no vas a poder cocinar. Te van a tener que cocinar. No, ya no. Ya no hay manera de que se ensucian la ropa. No, hasta aquí. Felicidades. Qué bárbaro. Quedó la Virginia. Atrás quedó esa historia. Ajá. A partir de hoy la nueva Virginia. Un jugador que me ocupa. Un jugador que me ocupa. Y feliz de verte así. Feliz. Lo entiendo. Y estoy muy agradecida. Muy agradecida contigo. Gracias. Y a ti diles ahora. ¿Ves estas uñas tan perfectas? Ya no se pueden maltratar. No, ya no. Ya no. Estás divina. Ya nada de lavar trastes. ¿Cómo te sentiste? Me siento contenta. Ya no me veo, pero ya siento que como que ya soy otra. Bueno, a partir de hoy voy a hacer otra Virginia. ¿Estás lista para decir que no cuando tú lo desees? Sí, exactamente. Sí. Poner una hasta aquí. Si yo quiero voy a hacerlo. Y si no, no. La verdad es que me parece increíble este look para vos. O sea, no solo te ves elegante y te ves clásica, sino que también tenés como una cosita así con onda. Me gustan los pantalones, las uñas y los zapatos. Pero el toque de las uñas con los zapatos fue lo mejor. Es que... Hacía el toque como la cereza. Guau. La cereza. Se te ve increíble. Ay, gracias. Ahora, gracias. El maquillaje se te ve divino, se te abre la mirada. La verdad que sos otra y espero que te guste tanto como nos gusta a nosotros. ¡Eso es todo! ¡Gracias, gracias! Ok, preparados. A la vez. A la vez. Uno, dos, tres. Voltea, mira para allá. ¡Qué cambio! ¡No, qué cambio! Claro, como se lo merezco. Es una mujer muy, muy guapa. Sí, gracias. Y me veo y aparte de que me veo, me siento. ¡Eso! Me siento, me siento otra. Y a partir de hoy, otra vicinia. Renovada, contenta. Te tienen que llevar a cenar a algún lado. ¡Ah, sí! ¡Claro que sí! A comer, a cenar, a comer, a cenar, a decir, todos los días. ¡Claro que sí! A Jesús. ¡Jesús! ¿Cómo lo ves? Hermosa. ¡Qué cosa, ¿verdad? Pero, 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 pero dime, no de, no de, no solo de la imagen, porque la imagen ya no hay mucho que decir. Nada más de verla, lo vemos lo guapa que está. Pero, ¿qué ves? Porque estoy segura que su mirada cambió. Y tú que eres su hijo, tienes que conocerla mucho más que nosotros. Sí, la sonrisa, la mirada, sí que está como más. ¡Ah, qué bueno! ¡Más enro, qué bueno! Que se ve diferente. Claro. Con luz. ¿Verdad? Que me dé. ¡Claro! ¡Claro! Es que sí. Porque esa nueva Virginia. Sí, claro. Llena de luz, llena de ganas, llena de esperanza. Muy bien, felicidades. Muchas gracias. Bella, bella, de verdad. De corazón te lo digo. Ya lo vieron. Si ustedes quieren tener un pequeño cambio de imagen, que lo que va a cambiar es su actitud y su vida, aquí tienen un ejemplo. Virginia, vean nada más esta belleza. Gracias, Virginia. Gracias por estar aquí. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Esto es Cámbiame. Hasta la próxima. ¡Cámbiame! 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 Gracias.